dónde se cae el show proyecto hermano de de radar 3.0 el otro canal de neody santos e impolíticamente correcto johnny depp señores las redes están o internet más bien está al tanto porque ahora resulta de que se ha filtrado que disney se digamos hizo un acercamiento con johnny de época su agente para proponerles una vuelta a piratas del caribe esta digamos franquicia del mundo del entretenimiento y esto se haría al son de la friolera suma de 300 millones de dólares número uno esto se esparce como rumor pero ya medios importantes como medios ustedes saben de los convencionales como nvc y portales del mundo del entretenimiento se han hecho eco nadie ha confirmado y cuando digo nadie me refiero al agente de johnny depp pero tampoco disney ha confirmado pero dos cosas o dos detalles aquí hay que nos dan a entender que sí que eso se está dando y es que ha pasado del rumor hacer tema ya de tratamiento en medios mainstream punto uno y punto número dos el hecho de que se confirmó que existe existe un guión no confeccionado por disney y este es para mí el factor más revelador y que puede darle un buen augurio a todo aquel que quiere volver a ver a johnny depp pues encarnando el papel de jack sparrow el hecho de que disney hiciera este guión porque caramba ustedes saben cómo funciona esto en cuanto al negocio como tal o a los negocios no es verdad que disney se va a disponer a contratar a guionistas e invertir recursos tiempo y expectativa en esto claro usted dirá que de repente a disney no le es problema contratar a guionistas a un staff de guionistas más bien para hacer un borrador eso lo tenemos claro pero lo que sí nos tiene que quedar claro también es que disney no va a invertir tiempo en esto por amor al arte habría que ver en qué momento se confeccionó este guión si fue antes del juicio después del juicio o peor aún si lo hicieron en dos días en dos días inmediatamente se conoció el fallo de del juez o del jurado en torno en torno al caso de johnny depp y su ex pareja ya ustedes saben a quién me estoy refiriendo entonces pasando de esto johnny depp dijo en su momento en el juicio que ni por 300 millones de dólares el volvería a trabajar y caramba 300 millones de dólares es lo que le estamos ofreciendo por la película no nos queda claro en la información que se ha leído en los medios si esos 300 millones son por una sola película y una serie que se le está proponiendo hacer o si esos 300 millones son por digamos por varias películas y una serie si se habla de una película y una serie de cuantos capítulos eso no se detalla ahora el tema del guión es el elemento que comprueba que si hay un interés al menos de disney y en caso de johnny depp 300 millones de dólares es una suma lo suficientemente imponente como para hacer que él reconsidere su negativa también tenemos que recordar que johnny depp es una persona que no ha hecho el mejor manejo de su fortuna el mejor manejo de su dinero y con toda seguridad les puedo decir que 300 millones de dólares descontando impuestos descontando a gente en fin es una suma que les resuelve momentánea la vida momentáneamente la vida a johnny depp es una suma que le resuelve sus preocupaciones y en esa línea yo poniéndome en su lugar diría que si me inventaría una excusa diría que reconsideré mi negativa por los fanáticos que esperan que yo vuelva a encargar ese papel no pero también señores esto económicamente es importante para johnny depp porque lo reinstaura en la industria del entretenimiento hollywoodense e inmediatamente él haga ese combate como jack sparrow otras casas otras productoras van a contemplar querer hacer un proyecto con johnny depp previendo que sea exitoso sobre la base de la empatía y el amor de su fanaticada que decidiría apoyarlo ahora para que johnny depp vuelva a emprender o reemprender si se quiere su carrera en hollywood o sea que no estamos hablando solamente de 300 millones estamos hablando de ese monto como punto de partida con toda seguridad johnny depp después de esto le llegarán contratos por películas de no menos de 20 millones de dólares por eso es que él debería decir que sí y de hecho nadie que quiera de la o que sienta digamos al menos en teoría amor por el prójimo criticaría que johnny depp se destiga y acepte este contrato de disney porque más bien tenemos que comprender que él dijo eso en un momento de enojo y que disney hizo lo que hizo al retirar el personaje como una reacción instintiva para proteger su marca es decir que ahí ambas partes actuaron digamos al calor del momento y no era una decisión o una postura genuina entre ambos por lo tanto disney y johnny depp deberían perdonarse mutuamente y por qué deberían perdonarse mutuamente pues porque es una relación de ganar ganar en términos económicos eso le queda claro a todos pero también también en el aspecto social a disney esto le ayuda porque mucha gente no vio bien el manejo que le dio disney al tema porque agarraron y sacaron de la ecuación a johnny depp pero se quedaron haciéndole merchandising al personaje de jack sparrow con las facciones de johnny depp y esto muchos lo vieron como algo de doble moral como algo hipócrita ahora quiero ir ya a un punto totalmente más sensible más complejo más delicado sobre el mismo tema señores johnny depp se convirtió en un mártir de la heterosexualidad sin el pretenderlo oigan bien sin el pretenderlo y el hecho de que muchas 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 o muchos movimientos pero féminas le diesen su apoyo a amber herr así por así no por el simple hecho de su condición de su identidad dejó muy mal parado a los movimientos en apoyo a las féminas muy muy mal parado pero del otro lado se reivindica la figura heterosexual que se ve en esta situación como una víctima